Cari frateles, sorelle, de Roma y del mundo entero. Cierda, mierda, mierda de religión y del capital. Todas las veces son para ellos. Hablando de los pobres, no voy a tentar. Páganmelo si te pongo. Cierda, mierda, mierda de religión. Cierda, mierda, mierda de religión. Toda la castiga conforme el asesinato. Provocan las guerras y las esclavizas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!